¡Suscríbete! ¡Qué gorro más guapo me he pillado! ¡Joder! La gente aquí comienza a disparar sin ver a nadie Se ha gastado bala, tío Yo eso no lo entiendo Vamos por arriba del puente y llegamos a Charlie, ¿vale? Perfecto Me gusta mucho a mí El tema de aquí arriba, tío ¿Estás Charlie, no? ¿Cuánto se seguimos, chapi, no? Buah, el pollo me bajaba Espera El Charlie es muy rápido El Charlie es tan rápido Un malo Un patrón para todo Un patrón para todo ¡Ah! Lo han pillado ahora, cabrón No, no, lo había pillado antes Lo había pillado antes Lo había pillado antes Lo había pillado antes Hay veces Hay veces que termine bueno Ser rápido en esas cosas Hombre, por un lado a veces Cuando... ¡Hostia! Alfa no la están quitando Escúchame, tenemos ¿Cómo han llegado esa gente allí tan rápido? Bueno, esta gente sí que son muy prematuros Los cabrones ¿De dónde, de dónde, de dónde? Creo que está en el metro Vale, fuera Ahí está yo también ¡Dios! Charly por arriba, ¿no? Está saliendo de Charly Vale Venga Que te colocan una mierda Era un mal chapi Que te lo he quitado por detrás Pero ¿Quién te ha matado? Si te lo he quitado Me ha matado otro Me ha matado otro Te voy a reparar En el árbol Eso me da el tuyo a tu A ver, ¿qué opción me ha metido? ¡Oh, yo lo voy a ir! Hay dos patrullas ahí abajo José ¡Mira! ¡Mira! Viva, me metieron en el cuchillo Mientras estaba disparando A la patrulla que estabas viendo tú Me dieron con la mucha, ¿sabes? ¡Hola, puta! ¡Qué cabrón! Si no se puede, tío Voy a Charly otra vez ¿Por qué no? ¡Ay, tío! Bueno, eso sí nos compensa Vamos ahora Porque nos la están quitando Y alfa también hay gente Sí, el problema es que Mira, mira ¿Ves lo que te decía? Ah, abajo Hay demasiada gente arriba también, tío Vale, voy para arriba Gracias Hay demasiada gente, tío Ten cuidado que tienes como cinco tíos ahí, ¿eh? Contigo Solo te digo eso Aguanta ahí hasta que yo aparezca Y somos un monstruo ¡Dios! Tienes un montón de gente por detrás y por delante, tío Te vamos A ver si puedo aparecer contigo Estaba ahí ¿Qué haces? Vale, aquí Estaba ahí En el puto sillón este Joder, en el vagón Del medio En el vagón del medio Lo acabo de ver ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde he muerto? Están en los vagones corriendo, el cabrón Vale No, pero Te quiero reanimar, tío Y lo tengo por detrás También Es que hay un montón de gente, tío ¡Oh! ¡Buah! Va, que mal, cabrón ¡Qué mal, cabrón! ¡Pero que no es la única bandera! Yo veía bravo ¿Por qué no puedo revivirte? Porque está abajo del vagón ¡Qué mal, cabrón! Cualquier coño Pilebrado No puede ser verdad Ayuda por favor Ayudadme ¿En serio? Joder, me han cerrado la puerta con toda la cara Venga, vete a tomar por culo Delta bravo y bastante Abajo, abajo Dos, hay dos abajo Uno se ha colado por la izquierda Arriba, ahora arriba Nada ¿Qué dices, hombre? Gracias Por ahí hemos visto movimiento de dos Arriba, arriba Por el puto callejón, tío Están colando por el callejón Gracias, mira por aquí arriba En la puerta está Tengo un francotirador, creo No me lo creo, tío El puto campero Un francotirador Un francotirador Gua Gracias Joder, tenéis uno aquí enfrente, gut Aquí Me he metido en los puntos Perfecto Bravo, alfa Arriba Arriba, gente Uso La casa Guay Nos van a venir desde alfa, tío Me cago en la puta de mierda Cobro la entrada trasera de Charlie De alfa Intentar cubrir las entradas de Charlie Sí, ya lo veo Uno menos El de atrás Me quedo sin munición, ¿eh? Ya, ya, ya Cago en mi puta vida Cómo me he quedado Estoy en alfa Y llevo un camino Ok Tengo un enemigo cerca de Charlie Lo tengo arriba, ¿no? Ya, tío Me cago en la puta Va a entrar un huevo, tío Yo voy a girar tu espalda, ¿eh? Que me la hago, que me la hago, que me la hago Alfa limpia Mierda Patrulla Delta Aquí estamos solos, solos Joder, tío ¿Puedo levantarte? Sí, corre, corre ¿Y aquí solo, solo ¿Cuál es? No ¿Eh? ¿Eh? ¿El qué? ¿El qué? ¿El? ¿Aquí estamos solos, solos? ¿Cuál es? No, ya está, ya está No, ya está, ya está Ah, vale Estábamos solos en Bravo Guay, otra vez ampía la puta Charlie, tío Vale, era alfa De alfa a Charlie van a venir Joder Joder, lo he visto ¡Tío! Qué suerte tienes, cabrón Ven, dos que vayan por allí Vale Enfrente Hijo de puta, mudo, tío Buena, buena Buena, buena, buena Delante, tengo uno Varios Me he cargado a ese Le he quitado la cobertura, Jose Y el otro está por ahí Tienes uno, tienes tiro limpio, chinchino Ahí está, vete, vete Vale, te lo he quitado encima Un super Bueno, 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 bueno Uno por la entrada esa Me voy a ir aquí porque yo no lo estoy viendo el cabrón, malcado, tío Uno por esa entrada voy yo, voy yo, voy yo Abas tú, vale No se ve nada, tío Está al fondo del fuente Sube, marico No sube Abatido de lechosa Aquí, aquí, dos, dos, dos Frente Uno menos Queda otro, eh Están ahí, están ahí Joder Buena, 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 buena Uso, bien, bien, bien Vale, allí, allí, allí ¿Veis eso? ¿Dónde he marcado? Mierda, mierda Adímelo que te cubro O sea, es un guirio Es que lo está haciendo No puede ser, tío No lo veo, no lo veo No puede ser Segunda planta Por detrás tenemos gente Marcado en el mapa Bye ¿Dónde coño está? No sé, pero vamos a ir a la delta Cuando es Hostia, pero como puede ser Quitamos una y pillan la otra, tío Otra vez Porque se han colado Va, 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 va Y mira que vamos a intentar peinar la zona, eh Vale, yo voy a cubrir esta entrada Vosotros intentad frenar y exterminar a los de alfa Ya está Está allí, eh Vale Está tocado, eh Para empezar No hay nadie en la delta No hay nadie en la delta ¡Curre, 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 ¡Curre! ¡Levanta! ¡Granada, ¡Granada! ¡Granada! ¡Ufff! ¿Que es eso? Vale, el anti-infantería anti-aéreo creo que es De ahí a lo lejos, sí Vale Vamos a ir a Charlie Por desacubierto, por desacubierto Por el pasillo, por el pasillo, hay un montón Uso, tienes un montón ahí, eh No, no, no Y por la calle principal Está limpio Aguanta, Iron, que voy No, que va, que va, que va Me han flanqueado, me han flanqueado Seguimos con Charlie Venga, ¿en serio? Claro Hay que presionar, es el centro, Charlie es el centro Charlie y Delta Está jodidísimo, eh De momento que le des por culo a Delta No, si no lo digo por la bandera Si lo digo por Por la zona ¿Pero de dónde? Un tanque, tío Cuidado que hay un tanque ahí disparando, eh Hijo de puta Qué mala hostia, qué mala hostia, tío Joder, entra aquí sin balas No lo veo yo muy claro Vale, en Charlie Al fondo, justo al entrar a la izquierda tenéis peña En Charlie Vale Pero si esa granada De dónde me ha matado con la granada Si yo no he visto esa granada, tío Venga, hombre O sea, hay una falsedad de a veces, tío Increíble Es que de verdad Vale, por aquí, enfrente, nada Delante, 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 delante Y acaban de tirar humo Sube, sube, sube Cúbreme las escaleras Cúbreme las escaleras Pero, tío Venga, venga, que es vuestra Eh, se ha colado uno por aquí Tenéis uno donde marco ¿Dónde he marcado? Donde he marcado hay uno por ahí, eh En fondo Muerto Bueno, usurpa Está despejado Alfa Me están disparando, tío Toma balas Alfa Bueno, nada Marco Bravo, yo Vale, ahora van a venir de... ¿Delta Bravo? Sí Delta A ver si hacemos el frente Vale, reparado Voy hacia Delta Voy hacia Delta Hacer un frente aquí, chavales No, tío Pero, ¿cómo me pueden dejar solo aquí? ¿Quién están entrando por aquí? Venga, hombre ¿Dónde están entrando? Estaba un huevo Me han entrado por lo menos Por lo menos 15 gente ahí, tío ¿Dónde estábamos todos? ¿Dónde estábamos todos? Dios ¿Dónde? En esta posición mía Están avanzando Toma, a tres Está un pepinaco con el tanque Y yo he muerto Y yo he muerto ¿O qué? Cuidado, eh Lo ha elegido Así eliminado Lo acabo de ganar, chile Hay que ir Están avanzando No lo veo, tío No lo veo No lo veo No lo veo Está tumbado ahí Pártalo Está ahí Está ahí ¿Dónde el parapeto de chatarra? Lo tienes al frente, osculpa ¿Lo habéis matado? Creo que está muerto, sí ¿Lo va a coger alzano? Mierda Joder Hay uno a la izquierda Joder, ¿dónde está? Ya, ya lo he matado A todo el que estaba aquí Ah, perfecto Vale, pues alfa Ya también la tenemos Vale, ahora que vaya a los de Vamos, bravo Eh, eh, eh Dime, dime, dime No, 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 un franco Que me ha dado un besito, ¿sabes? Un taller, eh Vesito amoroso Vamos Pero por conto Que oculta el culiso, el tío Tiger destruido Vuala Puta madre Lo que me extraña es que me lo carga con dos obuses solamente Y estaba ya seguramente adjudicado Me voy a base a recargar Me voy a base a recargar Eh, Chappi Eh, vamos a Y bravo, ¿no? Me voy con el chino Con el chinovi Sí, sí, a bravo, a bravo Es la que tengo que marcar Te veo Bueno, eso lo han cargado, tío Estoy solo, ¿eh? Voy Están adentro todos, ¿sabes? De la NASA ¡Qué hostia nos ha pegado! Bueno, ya sabemos lo que es un viaje chulo Vente todavía No comience a disparar No, 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 no Hostia, echarle las tantillas No no me jodas Vale Dale, 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 dale Dein, ponte a cubierto Me cago en mi puta vida Como me la han quitado Vale, chaval Me he hecho con los servicios de Bravo también, ¿vale? Cobrir las escaleras Cobrir las escaleras, ¿vale? Sí, sí, sí Tenemos que volver a Alpha corriendo, ¿eh, chavales? Venga, vamos Ahora te han traído la bulla, ¿cachado? Cuidado, cuidado Venga, tío Están todos ahí esperando Pero qué guapo Vale, puede Sube, sube, sube Sí, sí, sí Qué guapo que son, güey Voy a curarte Madre mía, tío Se han impedido subir, ¿eh? Ya, todo ¿Hay más? Sí, sí, vienen más, vienen más Os vienen más, sí ¿Qué coño tira esa puta bomba así ahí? Vale, eh Yo ya tengo bomba yo también ¿Por dónde la tiro? ¿Qué coño tira? ¿Qué coño tira? Aguanta La estamos jodiendo Eso no es de la pena Vale, otro menos Mierda, mierda, mierda Me tumba Vale Mantén la posición Rápida, me cobertura Pero tú dónde estás Al frente tuyo Al lado tuyo, vamos No, tranque, tranque ¿Al lado mí? Yo estaba ahora mismo solo No, me han matado al lado tuyo A ver si eres Julián o algo Desde el edificio enfrente Desde el edificio enfrente Está muy tocado Y abajo también, ¿eh? Fue bravo, tío Porque también está cayendo bravo Es que ¿Qué pongo? ¿Tira? ¿Delta o bravo? Tengo el misil En bravo no lo sé yo No hay tantos tampoco, ¿sabes? Delta Delta la están recupiendo Tirando muy rápida Oh, mierda Han subido, tío Joder Bocado Hola, Bic Aguanta Aguanta ¿Pero qué? Me ha matado un misil enemigo, tío Están arriba de la casa, ¿eh? Vamos a perder esta partida, tío Joder Abajo, Iron Una planta abajo del frente Está entrando infantería ahora En serio, ahora se me ha bugueado Me cago en mi puta vida ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos posición? Sí Oh, marcarado ¿Desde dónde? Venga Espero que caiga antes de verde Por cierto, salir de aquí Joder Joder Si lo mantenemos, ganamos Si lo mantenemos, ganamos Venga, venga Está bien, tira Uf Qué buena Qué buena, tío Qué buena, tío Si es que la peña no sabe jugar Y hemos estado alrededor de la escuadra Si capturas y mantienes la posición Es cuando le follas el culo No, 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 no